Un aplauso para Rocío. Buenas, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale. Genial. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Sé que es la hora de la siesta, así que perdonaré si veo a gente durmiendo, no pasa nada. Gracias Álvaro, para mí es un placer hablar aquí en la Work at Madrid. Estuve el año pasado y es la primera vez que hablo en Madrid, así que gracias por invitarme. Y hoy quiero hablar, o vengo a hablar, un poquito a conectar los puntos. ¿Qué quiero decir con lo de Connecting the Dots? Lo primero era un poco un guiño a Steve Jobs, pero no quería vestirme con los vaqueros. Pero sí, es un poquito guiño a la famosa charla de Steve Jobs, de Connecting the Dots. Pero prácticamente, un poco resumen, así adelantando de lo que quiero hablar hoy, es para hablaros de cuatro conceptos que creo que están muy unidos en el mundo en el que vivimos hoy en día, en la tecnología y en Internet, y que está relacionado con WordPress. Y hoy estamos aquí para hablar de WordPress, ¿no? Y para aprender más sobre WordPress. Entonces, lo primero de todo, mi nombre es Rocío Valdivia, soy de Sevilla, como ha dicho Álvaro, trabajo en Automatic, que es la empresa detrás de WordPress.com, es la empresa de uno de los cofundadores de WordPress. Pero mi tiempo es donado a la comunidad. ¿Eso por qué? ¿Y eso qué significa? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Qué significa? Cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de donar, ¿qué significa todo eso? Pues quiero que entendáis eso un poquito hoy. Lo primero de todo es que quiero saber quiénes de vosotros estáis viniendo a una WordCamp por primera vez hoy. Levantad la mano. Un montón. Genial. Vale. Pues lo que voy a daros es contexto, ¿vale? Yo trabajo para empezar Automatic y yo soy parte de un proyecto que se llama 5% for the future. ¿Eso qué es? Eso es un proyecto que significa 5% para el futuro. Y hace unos años, WordPress es un proyecto de software libre y muchas empresas grandes y pequeñas del ecosistema de WordPress que trabajan, que viven, que participan en el proyecto de WordPress decidieron que WordPress no es nada sin su comunidad. WordPress no es nada si no hay gente que cada día trabaja para mejorar el proyecto y para seguir evolucionando el proyecto y mejorándolo para que no se estanque, para que no se quede anticuado, para que siga dando soluciones a las necesidades del mundo de hoy en día. Mira, el 5% por el futuro es un proyecto que al final muchas empresas gordas lo llevan hoy en día y es que 5% de los recursos de tu empresa, ya sean en recursos humanos o en dinero o en lo que sea, sean donados al proyecto de software libre de WordPress.org. Entonces en mi empresa un 5% en realidad es más, es aproximadamente un 7-8% de la empresa, es donado literalmente, el 100% de mi tiempo y de mi nómina, es donado para que yo trabaje en algún aspecto del proyecto de WordPress.org, el proyecto de software libre de WordPress.org. Para mí es un placer, trabajo ayudando a organizadores de WordCamps y de Meetups de todo el mundo, estoy especializada en las áreas de Europa y Asia y soy también responsable de un programa que se llama el WordCamp Incubator Program. Pero aquí venimos a hablar de WordPress y venimos a aprender sobre WordPress. Y muchos de vosotros estáis aquí porque o trabajáis con WordPress o queréis trabajar con WordPress o simplemente queréis aprender sobre WordPress para utilizarlo en vuestro día a día. ¿Vale? Entonces, ¿por qué estáis aquí? Pues por las páginas web, por las aplicaciones que queréis hacer, las que trabajáis en ellas, etc. Y a lo mejor muchos de vosotros conocéis esta web, que es la de WordPress.org. Yo estoy hablando mucho de WordPress.org, pero ¿eso qué significa? Esta es la web que muchos de vosotros... ¿Conocéis todos esta web? Levantad la mano, los que conozcáis esta web. No todos. Vale, fíjate. Pues WordPress.org es donde se concentra todos los esfuerzos del ecosistema del proyecto. El proyecto de WordPress, como proyecto de software libre, tiene a muchísima gente colaborando día a día, a todo lo largo de... en todo el mundo. Y en esta web es donde tú te puedes descargar el software gratuito, es donde tienes el repositorio de plugins, el repositorio de temas, es donde están los foros. Cuando tienes dudas, hay foros en español, hay foros en inglés, hay foros en tailandes. Es donde tienes la información para colaborar con otra gente como yo y con mucha de la gente que hay aquí, que colaboramos en el proyecto, en diferentes aspectos. Y colaboramos de forma... bueno, de muchas formas. Yo ahora mismo, desde hace dos años, yo soy donada. Yo cobro por colaborar al proyecto, pero durante muchísimos años... Yo llevo 10 años trabajando con WordPress, he sido programadora durante muchos años y yo he colaborado de forma voluntaria porque me aportaba muchísimo. Prácticamente, desde que empecé a trabajar con WordPress, empecé de la nada y me di cuenta que cuando estaba ayudando a los clientes y estaba haciendo proyectos para clientes, cada vez que encontraba un error en WordPress que no funcionaba, yo me iba a los foros, preguntaba una duda y de forma mágica, no sabía por qué, alguien me había respondido en media hora. Y yo decía, ¿esto qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ganan esta gente? ¿Cobran un sueldo por estar ahí? Y no, es gente como tú y como yo, que a la vez que gano tanto con WordPress, que es una herramienta libre, aportamos algo más al proyecto y entonces un dar y recibir. Y es un poco la filosofía del proyecto. Y es que todo el mundo, compartiendo conocimiento, crecemos. Crecemos profesionalmente y cuando mejores seamos, tanto como profesionalmente, como aportemos al proyecto, el proyecto mejora y el ecosistema crece. Y es un poco el concepto. Y esto es lo que conecto con la idea de código abierto. El proyecto estoy diciendo que es software libre, que es código abierto, pero ¿qué quiero decir con todo eso? Hay un montón de proyectos de software libre en el mundo, a día de hoy, que tú utilizas todos los días y no sabes que son... Y seguramente no eres consciente de que hay tantísimos proyectos en el mundo que son de software libre. Todos utilizáis, o muchos de vosotros seguramente utilizáis Android. Android es un proyecto de Google de código abierto, de software libre, donde... Y bueno, aquí hay un montón más. Hay desde herramientas, aplicaciones, gestores de contenido como es Drupal y WordPress, por ejemplo. Y lo bueno de este tipo de proyectos es que tienen y nos dan una serie de... Es otra forma de hacer proyectos de tecnología. Lo que es el software libre y la GPL, que es la licencia en la que está basada WordPress, existe desde los años 60, pero ahora es cuando está... Bueno, ahora, desde hace unos 10, 20 años, es cuando está floreciendo y cada vez hay más, porque nos estamos dando cuenta de que el conocimiento colmena, que es como es etiquetado en los libros de teoría, es la forma más rápida de hacer crecer cualquier proyecto de tecnología. Y al final, todo consiste... Y dejadme pasar un poquito. Todo consiste en que todo se basa en que cuando tú estás colaborando con alguien, cuando tú dejas el código abierto a la gente y tienes el código de WordPress abierto, cualquier persona puede verlo, puede leerlo, puede entenderlo, puede intentar descifrar qué está haciendo estas líneas de código y puede mejorarlo, y puede distribuirlo. Y cuando tú haces una pequeña mejora en lo que sea, en un pequeño fallo que has visto en WordPress o en un plugin de WordPress y lo pones al público, otro tío mañana en Australia va a verlo, va a leerlo y va a decir, joder, esto está muy guay, pero es que yo ahora voy a meter este poquito más y voy a mejorarlo y va a ser mejor todavía. Y gracias a eso, esa es una de las claves del éxito de WordPress y del éxito de por qué el proyecto ha crecido tan rápido. Porque ese conocimiento compartido es el que hace que cada día el proyecto no pare de crecer ni no para de mejorar. WordPress tiene 15 años de vida. WordPress este 27 de mayo es el 15 aniversario de WordPress y hace 15 años que el proyecto nació como un fork de otro proyecto también de software libre. Dos chicos, Matt Mullenberg y Mike Litter, decidieron hacer un fork de otro software libre que ya existía porque no encontraban al dueño de ese software y pensaban que se había muerto o algo así y decidieron mejorar. Dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer si este software no nos funciona bien? Queremos mejorarlo, pero el código está aquí. Pues cogieron el código, empezaron a cambiarle cosas y así nació WordPress. Hace 15 años ya de esto, empezaron dos personas y esas dos personas empezaron a hacer pequeños cambios para que mejorara el software. Y poquito a poco, en un pequeño foro, hubo gente que empezó a decir, oye, pues ¿puedo yo también participar? Porque a mí se me ha ocurrido hacer esto más para que el proyecto, para que WordPress esto sea mejor porque, oye, yo me he dado cuenta que poniendo comentarios a esta web también podríamos mejorarlo. Y otro tío de Inglaterra y otro tío de App Francia y otro tío no sé qué empezaron a participar. Eso fue el comienzo de la comunidad de WordPress. A día de hoy, somos cientos de miles de personas en el mundo que participan mejorando WordPress cada día. Ya sea porque tu empresa te dona el tiempo como a mí o ya sea porque como yo cuando hacía unos años trabajaba para clientes, cuando veía a Robert Lerés los reportaba. Eso es otra forma de colaborar. Cuando tú estás reportando cosas que no funcionan estás ayudando a desarrolladores que digan oh, vale, nos hemos dado cuenta de esto y hay muchas formas. Hay gente que traduce. Yo soy parte del equipo de traducción de WordPress también. Porque, oye, para mí es genial que mis clientes puedan utilizar WordPress en español. Y eso es uno de los ejemplos de los muchos equipos que hay en el equipo y de cómo nos organizamos. Si te vas a wordpress.org, al menú de Get Involved, que es el de participar o colaborar, vas a ver todos los equipos en los que está formado el proyecto. La gente, a lo largo de los 15 años de WordPress, el proyecto ha evolucionado mucho. No solo el software y la herramienta en sí, sino en la forma en la que nos estamos coordinando. Gente que no nos conocemos de nada, que estamos a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo y que estamos colaborando en un proyecto único de forma muy coordinada. Y, en cierta forma, me gusta decir que estamos creando historia. Porque somos ahora mismo, en las estadísticas que estuve leyendo hace solo un mes, somos del top five de proyectos de código abierto del mundo, somos uno de los cinco proyectos de software libre más activos y con más colaboradores del mundo. Y, porque esto es una forma nueva de trabajar en remoto, estamos creando historia y estamos innovando. Y dentro de unos años leerán sobre lo que estamos haciendo hoy en día y lo leerán en los libros de historia. Entonces, a día de hoy, si tú quieres colaborar en cualquier parte pequeña del proyecto, el proyecto se divide en 18 equipos ahora mismo. A lo mejor dentro de cinco años hay 25 equipos. A día de hoy hay 18. Y, pues, puedes colaborar mejorando el código del core, del núcleo. Puedes participar en el equipo de móvil, en el equipo de traducción, en el equipo de accesibilidad, diseño, soporte. Yo colaboro, especialmente yo me centro en comunidad, que somos la gente, el equipo de comunidad, somos la gente que ayudamos a la gente que quiere organizar eventos de WordPress, ya sea Meetups, WordCamps, etc. Y, todos, una de las razones por la cual yo llevo 10 años y yo creo que mucha de la gente que estamos aquí y seguimos repitiendo cada WordCamp que podemos, es porque esto no es solo una herramienta. Yo utilizo WhatsApp todos los días, pero yo no voy a conferencias de WhatsApp ni me recorro a España para ir a una conferencia de WhatsApp. Esto no es solo una herramienta. Lo bonito del proyecto de WordPress es que hay una filosofía y, además, muy bonita detrás. Al ser un proyecto de software libre, también compartimos ciertos valores. Hay unos valores de compartir, que también todo se basa un poquito en la forma en la que el proyecto, en los valores en los que el proyecto se basa. Al ser software libre, nos basamos muchísimo en que, compartiendo conocimiento, todos crecimos más. Y nuestra misión es democratizar la publicación. Antiguamente, la comunicación al público estaba en manos de los grandes poderes, los periódicos, las televisiones, etc. Hoy en día, con Internet esto ha cambiado y con WordPress cualquier persona puede descargarse el software gratuitamente y publicar en Internet y alzar su voz. Y hay muchísimos ejemplos de gente que vive en países, en guerra, en conflicto, con censura, y que gracias a una herramienta tan básica, que para nosotros es algo tan normal como usar un WordPress, esas personas están alzando su voz y mostrando al mundo las realidades de su zona, donde hay censura. Entonces, tenemos la misión prácticamente con WordPress, y es algo de lo que me siento orgullosa de participar durante muchos años, es que queremos democratizar la publicación y queremos dar la libertad de crear, la libertad de cambiar y la libertad de compartir. Y que todo el mundo es libre de coger y hacer lo que quiera, porque es una herramienta, pero es mucho más que eso. Y como WordPress está basado, o no está basado, pero utiliza la licencia GPL, que es la licencia, la General Public License, la licencia pública general, hay como una carta de derechos. Al utilizar esta licencia y no utilizar un copyright o otro tipo de licencia, lo que estamos dando a todas las personas que utilizan el proyecto, a cualquier persona que utiliza la herramienta, son las siguientes cuatro libertades. Cualquier persona, tú como usuario, como consultor, como autónomo, con lo que sea, tienes estas cuatro libertades. Hagas lo que hagas. La primera libertad es la de ejecutar el programa para cualquier propósito. Nadie te va a... que no pasa con otras cosas. Es decir, si utilizas otro tipo de servicios en Internet, sin este tipo de licencia, puedes ser baneado, tú puedes ser bloqueado de Facebook, porque Facebook considera que tu contenido no es... es bueno para su imagen, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Pues tienes la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. La segunda libertad es de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para hacer lo que quieras. Gracias a esto, WordPress sigue evolucionando tantísimo cada día en rincones del mundo. En todos los rincones del mundo. La tercera libertad es la de redistribuir. Tú cambias lo que quieras, tú haces extensiones, tú creas tus propios negocios como WhatsApp.me, que estábamos hablando, que es una empresa española, y lo redistribuyes y creas y amplías el ecosistema. Hay más gente todavía trabajando con WordPress, ¿no? Y la cuarta libertad es la de distribuir copias de tus versiones modificadas a otro. Y se las puedes dar al mundo. No tienes que dar explicaciones ni pagar licencias extras ni nada por hacerlo. Y esto son estadísticas para que cojáis un poquito de contexto de lo bonito de este movimiento, ¿vale? Como estoy diciendo, no es solo tecnología y no es solo una herramienta de lo que estamos hablando. Es mucho más. Y son valores y es... Y como decían en una charla hace unas horas, el 30% de Internet, el 30% de Internet ya usa esta herramienta y está usando software libre. con las consecuencias filosóficas que también conlleva, ¿vale? Pues estamos creciendo muchísimo y en grupos de Meetup, que no sé si lo conocéis, pero son simplemente grupos sin ánimo de lucro que se reúnen normalmente mensualmente para dar talleres de WordPress, para aprender sobre WordPress, para compartir conocimiento, para conectar con otra gente como tú. Somos en solo... Esto es el informe oficial de la Fundación WordPress del 2017. Ahora los números son más altos, pero he querido sacar el informe oficial del último año. Solo en el último año hubo un 52% más de grupos de Meetups en el mundo y tuvimos más de 4.382 eventos. Estamos hablando del 43% aumentando. Estamos aumentando en números muy altos. ¿Vale? Con 231.000, ahora somos más de 300.000 usuarios activos dentro de los grupos de Meetup y me siento especialmente orgullosa por pertenecer que en España hay ya como somos el segundo país con más grupos de Meetups del mundo después de Estados Unidos. Eso yo creo porque nos gusta mucho hablar. Y nos gusta la cervecita de después también. Y un poco de estadísticas sobre WorkCamps para que cojamos también un poquito de contexto. es que las WorkCamps al igual que las Meetups donde estás ahora mismo son también eventos sin ánimo de lucro solo para compartir conocimiento organizado por voluntarios y financiados por los sponsors que deciden donar dinero a la comunidad para apoyar este tipo de eventos. y por WorkCamps Central que a su vez también se ha financiado por los sponsors globales. También con aumento de números, aumentos aquí un poco de estadísticas sobre cómo va aumentando en las zonas menos representadas como Asia, Sudáfrica, eh, Sudáfrica, Sudáfrica, sorry, Sudasia. Vale. Y esto es así para que cojáis un poquito de contexto. ¿Vale? Entonces, a donde quiero llegar con esto es como podéis daros cuenta con este tipo de números es que cada vez hay más gente que es consciente de la importancia que tiene el gestionar su propio contenido y el tener control sobre él. ¿Vale? Y eso me lleva al siguiente punto que quiero conectar que es la privacidad. Cada vez hay más generaciones nuevas que se conectan a Internet a través de solo redes sociales. O especialmente solo con redes sociales. ¿Vale? Se utilizan solo Facebook, Instagram, están todo el día para arriba y para abajo y tal y cual. Y os voy a contar una pequeña anécdota. Hace dos meses estuve en Estados Unidos por trabajo y me invitaron a dar un par de charlas en un instituto. Claro, yo tampoco planeé nada pero iba a charlar un poco sobre cuál es mi trabajo y qué es WordPress y tal y cual. Y hubo un momento en que los chavales tenían entre 13 y 16 años. Además del típico instituto de la América Profunda. No estábamos hablando de Nueva York ni nada de eso. Y cuando estoy delante de los chicos les pregunto ¿cuántos de vosotros tenéis perfiles en las redes sociales? Levantado todas las manos. Ni uno dijo que no. Y ahora digo ¿cuántos de vosotros tenéis página web? Y ahora empezaron empezaron a mirarse entre ellos así. No sabían lo que les estaba preguntando. Website. No sabían lo que les estaba preguntando. Lo siguiente que les dije es ok, bien, ninguno de vosotros sois dueños de vuestro contenido. Y se quedaron así. Los que tenían la mano así levantaron la cabeza y dijeron ¿qué? ¿por qué dice eso? Lo que para nosotros es súper obvio no es súper obvio fuera de nuestra burbuja. Y a eso quiero llegar. ¿Vale? Somos una comunidad la comunidad de WordPress es cada vez más grande. ¿Vale? Trabajamos con tecnología con las últimas herramientas las últimas tecnologías bla 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 conceptos pero lo que para nosotros es súper obvio no lo es fuera. El que nosotros seamos dueños de nuestro propio contenido el que tú puedes hacer el que tú seas el dueño de tu base de datos y tú puedes hacer una copia de seguridad de tu base de datos y tú seas el dueño de ella los chicos de 13 años no lo saben. Los chicos de 13 años solo saben que suben una foto a Facebook y cuando quieren la borran. Lo que no saben es que Facebook nunca la borra y que ellos nunca serán los dueños del contenido que han subido a las redes sociales. Y eso forma parte también un poco de la educación que nosotros tenemos también la obligación de dar a nuestras próximas generaciones. ¿Vale? Y esto me lleva también un poco a neutralidad de la red que es el último punto que quiero conectar. Esto está relacionado con todo el tema de que seamos los dueños de nuestro contenido y que tengamos el control sobre él es a que sigamos teniendo el control sobre él. La neutralidad de la red se puso de moda en el 2015 porque hubo un debate en Estados Unidos súper amplio porque las grandes distribuidoras de Internet querían poder tener la libertad de cortar el tráfico y el acceso o no cortar ralentizar o vender acceso a ciertas partes de Internet simplemente para ganar más dinero. Prácticamente como el dibujo puede ver aquí claramente es que hoy en día nosotros podemos acceder a cualquier parte de la red cualquier cosa que está en Internet con la misma velocidad. ¿Vale? Pero las grandes distribuidoras de Internet lo que quieren y tengo que ir súper rápido lo que querían y siguen queriendo hacer es por poder venderte paquetes y decir sí con tu paquete de Internet que tienes ahora tú accedes con la misma velocidad a WhatsApp Facebook Instagram pero si me pagas 10 euritos más al mes pues entonces también tienes Amazon bla 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 y bla 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 y luego si me pagas el paquete grande pues ya accedes al resto de Internet con velocidad normal ¿Vale? Es simplemente otra forma de hacer negocio pero ¿cuál es el peligro de eso? El peligro de eso y volvemos otra vez a la parte de privacidad y a tener control del contenido tuyo y del que tú al final vas a a consumir es la libertad de expresión el mainstream es algo que al final consume el que quiere cuando hay libertad y cuando hay neutralidad en la red pero si al final solo los que tienen más dinero y pueden pagar una conexión más rápida a Internet van a poder acceder a todo tipo de contenido a tu contenido de tu web por ejemplo a lo mejor ya no todo el mundo va a poder acceder y al final estamos favoreciendo es decir al final quien va a sufrir es la libertad de expresión si no podemos acceder a todo el tipo de contenido que queremos y si la gente va a dejar de poder hacerlo en el 2015 como estaba diciendo la gran revolución que se intentó hacer fue matar la neutralidad en la red hubo un grandísimo debate las grandes empresas de Internet desde muchísimas Automatic y la comunidad de WordPress estuvo apoyando la neutralidad en la red porque ya sabemos todo que lo que pasa muchas veces en Estados Unidos luego se importa al resto de Europa fue unirse a la Global Net Neutrality Coalition y cualquier persona como tú y como yo nos podemos unir es un movimiento es lo que pasó en el 2015 fue que cuando en el último momento cuando iba a salir este de esto de como se llama este de esto de ley este proyecto de ley iba a salir para matar la neutralidad en la red al final pues salió por suerte una idea loca pero que al final se aprobó y fue maravilloso y fue definir la neutralidad en la red como un beneficio no como una necesidad básica del ciudadano como el agua y la luz de esa forma se pudo defender al definir la neutralidad de la red el acceso libre a internet y a su contenido como una necesidad básica a cubrir de cualquier ciudadano como el agua y la luz se pudo defender la neutralidad de la red ¿qué pasó? que nuestro amigo Trump llegó y lo que hizo Obama lo rompió y por eso Estados Unidos ahora mismo está en amarillo y ese es el estado actual de la neutralidad en la red a lo largo en el mundo ahora mismo Europa está en azul porque ahora mismo está protegida pero no del todo porque la ley europea lo que dice es que cada país puede regular y puede poner sus propias leyes para defender o proteger más o menos la neutralidad en la red es decir que estamos de cierta forma vulnerables y que las libertades de acceder como si fuéramos a una librería a una biblioteca perdón que las libertades que estamos hoy en día teniendo a lo mejor nuestros hijos no las van a tener si no somos conscientes de educar y de transmitir este conocimiento y la importancia de defender la neutralidad en la red y en el resto a la sociedad ¿vale? y este es el estado ahora mismo de eso entonces quiero terminar diciendo que Wordpress es mucho más que una herramienta Wordpress es mucho más que tecnología Wordpress es un movimiento de software libre con ciertos valores con una misión de democratizar la web y la publicación en la red y que todo el conocimiento que generamos a diario y la y la y lo bonito de poder venir a WordCamps de este tipo y conocer la comunidad de no sé cada vez que salgo fuera de la comunidad y voy a otro tipo de eventos me alegro de volver porque es un sitio donde todo el mundo tiene cabida donde todo el mundo es bienvenido y donde sabiendo la naturaleza del proyecto y conociendo lo que nos mueve y los valores que nos mueve como comunidad podemos transmitir esto fuera porque ya te digo somos el 30% de internet seguimos creciendo y podemos hacer cosas muy grandes porque somos muy fuertes realmente esto es una foto del año pasado de alguno de los de un grupo de alguno de los contribuidores así como más activos algunos solo esto es un pequeño grupo de contribuidores al proyecto y somos una comunidad global tenemos esa influencia y podemos pasar este conocimiento y que la gente y la sociedad pues sea cada vez más consciente de la importancia y de de estas cuestiones y eso y de conectar los puntos y de por qué es importante conectar estos puntos y ser consciente de ello y nada más muchas gracias Muchas gracias Rocío sobre todo esta charla me parece importante para la gente que viene por primera vez que a lo mejor creen que esto va solo de una cosa técnica o de marketing y al final es software libre privacidad libertad democracia en última instancia pues no tienes libertad de expresión perdón preguntas Buenas tardes Rocío enhorabuena por la charla Gracias Quería preguntarte además se lo he preguntado antes a Álvaro en la comida y me ha dicho a Rocío hace un par de semanas solicité la organización de un meetup quería saber cuánto tiempo más o menos se tarda en contestar afirmativo o negativamente ¿De qué ciudad eres? Talavera de la Reina Ah pues lo tengo en la lista de espera para el lunes Pues para el lunes a primera hora Espera un email mío No, el lunes no perdón, el martes No, no, me has dicho el lunes Es que el lunes estoy libre Me has dicho el lunes Pero tengo el email en la cola Gracias De nada ¿Qué más por aquí? Venga, no hay nada que decir No hay que preguntar Vale Perdón Hola Rocío Hola Rocío ¿Qué tal? Enhorabuena también ¿A dónde crees que nos lleva esto? ¿Crees que vamos a poder contra Goliat? Contra Goliat Sí Es esa pregunta Simplemente Yo sí lo creo Al final es una cuestión de educar a la sociedad Al igual que en el 2015 se ganó la batalla por la neutralidad en la red en Estados Unidos y llegó otra vez y la ha roto hace un año También creo que se puede volver a ello La gente no lucha por algo que no conoce Por eso creo que es tan importante concienciar a la gente de la importancia de las cosas Al final estamos estamos luchando también por la libertad de expresión Y si tú dejas que ciertas empresas grandes controlen el contenido que tú que tú y tus hijos y la gente alrededor tuyo va a consumir mal vamos Si nosotros somos los primeros que educamos a la sociedad y que compartimos este conocimiento que sabemos la gente sí va a tomar conciencia de ello y sí vamos es decir no digo moverse o no moverse saliendo a la calle pero sí va a apoyar la causa y yo sí creo claro por supuesto y confío en que en Europa que somos más conscientes de defender nuestros derechos vamos a estar más protegidos tengo esa confianza pero evidentemente tenemos que seguir contando lo que lo que ocurre y lo que las grandes empresas quieren hacer con internet y es convertir internet en una caja de bueno nada comparado con lo que es ahora Gracias Nada Bueno muchas gracias por la charla motivacional porque coincido con Álvaro en que es fundamental porque como has dicho WordPress mucho más que una plataforma de software y mi pregunta va un poco en esa línea o casi una declaración de intenciones en relación a lo que has comentado el 5% por el futuro yo entiendo que estamos orientados a empresas grandes en realidad está enfocado a cualquier persona claro como un autónomo también puede donar el 5% de su tiempo a ayudar al proyecto de muchas formas ahí voy hay alguna forma nosotros bueno yo participo en una muy pequeña empresa intentamos devolver a la comunidad yo personalmente porque bueno porque lo hago personalmente pero lo intentamos hacer también como empresa no sé si hay alguna forma de que eso figure en algún sitio de decir yo estoy aquí va a salir en dos meses estupendo estupendo pues estaremos estaremos pendientes para dar contexto a la gente ahora mismo no hay ningún sitio donde quede constancia de como un directorio de toda la gente que está contribuyendo al proyecto de forma activa o que están donándose 5% etc y se está creando un directorio de empresas y de pequeñas empresas también o de lo que sea de gente que está haciendo esa donación al proyecto de mil formas como he dicho no es solo programar ni muchísimo menos organizar una WordCamp es otra forma de participar en el proyecto o traducir a español etc y se está trabajando en ese proyecto el del 5% para el futuro y que tenga una visibilidad para que más gente también se anime y lo conozca pues estaremos pendientes ¿alguna pregunta más? ¿puedo hacer un comentario? Sí, puedes Álvaro Gracias un ejemplo concreto todos estamos usando Twitter vale vuestros tweets se pueden perder muy fácilmente entonces un propuesto de un buen ¿cómo se dice? Que se lo digan a la gente de Twenty que ha perdido todo Por eso yo tengo dos hijas y les creé una cuenta de Twitter a cada una para ir a punto de las cosas que van diciendo los dibujos que hacen y tal y me he propuesto de este año lo que voy a hacer es publicar importarme todos los tweets que ya tengo publicados y publicarlos desde su página que funcione con Wordpress que almacenen los contenidos y si eso luego que los chute a Twitter o a donde sea entonces genial esto es a lo que nos referimos que son pequeñas cosas que las damos por hecho pero se pueden hacer de otra manera es la única forma que tienes de asegurarte de esa forma de que ese contenido seguirá ahí dentro de 20 años es la única forma ¿Alguna pregunta más? Hay otra manita por ahí Gracias por la charla Un placer Y a ver no sé cómo explicarme para que todo un niño convencerle de que haga una página web para que a través de esa página web publique toda su vida que es lo que están haciendo actualmente para que tenga uso libre de lo que está haciendo para cuando quiera escaparlo tienes que pagar un hosting tienes que pagar un dominio iría por ahí ¿no? Sí hay muchísimos servicios de hosting que son gratuitos que te dan como el servicio básico gratuitamente no sé no sé si o sea lo tendrán o no pero bueno conozco muchos hostings que tienen como un servicio básico gratuito o te vas a wordpress.com y tú te creas una web en un minuto en 30 segundos y tienes un dominio .com y tienes un blog o una página web de cualquier tipo gratis sin tener que pagar nada y estoy segurísima de que hay muchos servicios que tienen eso entonces no necesitan pagar por pueden tener una web básica con un montón de cosas que en realidad no es tan básico sin pagar un duro aparte de la experiencia también que les da a nivel de para un niño o para un adolescente aprender a empezar a hacer su web o hacer plataformas o a desenvolverse en ese mundillo también es muy útil y ya no es solo yo no digo a la gente que vivan en un mundo de utopía yo soy la primera que usa redes sociales pero cuando hablamos de educación lo que tenemos es que enseñar responsabilidad tú no le puedes decir a un chico no te metas en Facebook porque todos sus amigos están ahí pero si le enseñas la responsabilidad de primero saber lo que publica ser consciente de que ha perdido en el momento en que se ha subido ha perdido el como se dice ha perdido el ser dueño de ese contenido para siempre a lo mejor ese chico o esa chica pues se lo va a pensar dos veces y en el momento en que le explicas que en el momento en que tiene una web pregunta hazles pensar con preguntas porque todas las empresas tienen su web porque todas las empresas no basan todo su negocio solo en las redes sociales las redes sociales son secundarias siempre para cualquier empresa que se digne nunca ponen todos los huevos en la misma cesta porque pierden el control de todo una vez que está en la red social ellos tienen su web sus noticias en su web todos los statements y los anuncios y todo eso oficiales están en la web luego se comparten pero ellos son los dueños de que al final si algo te bloquean en una red social si algo no sé qué no sé cuánto ellos siguen teniendo su web si explicas esos conceptos tan básicos a un niño empieza a abrirle la mente y a pensar dos veces sobre qué hace por qué en una red social todo gratuito y les explicas que realmente ellos son el producto ellos no son clientes de esas empresas ellos son el producto porque todos los datos de ellos y de su grupo de amigos los están vendiendo a empresas para que luego yo le puse ese ejemplo a los chicos de Estados Unidos cuando estuve allí les dije cada vez que estáis hablando entre vosotros yo qué sé del Bowling for Columbine por ejemplo nos habéis preguntado porque luego sale un anuncio de venta de armas es duro pero es la verdad y por último hay sensibilidad hacia colegios para organizar eventos o bueno comunicar este tipo de cosas a los chicos hay muchísimo sobre todo yo creo que yo te recomendaría si tienes contactos en colegios e institutos que te pusieras en contacto con los grupos de meetup más cercanos a tu ciudad habla con la gente que organizas esas meetups porque este tipo de charlas seguro que están encantados de darla por igual en colegios e institutos para pasar la voz de este conocimiento y de estas cosas sí perdón nos hemos puesto serios vamos a reírnos un poco ahora hola Rocío hola Pablo muchas gracias por tu ponencia la verdad es que deberían ser obligatorias este tipo de ponencias para todos los que venimos había que fichar al entrar imprescindible oye una cosita con esto que estamos comentando de la neutralidad de la red de lo importante que es que los más pequeños las futuras generaciones de wordpressers sepan que es lo que está pasado que es lo que se cuece ¿sabes si existe a nivel mundial o bueno con todos los grupos que tú tienes contacto de actividades tipo regulares en plan meetups para niños por ejemplo en la India en la India llevan un año y con un programa los grupos de meetups de wordpress en un montón de ciudades de la India están haciendo un montón de rutas por institutos y universidades que a mí me encantaría también que este tipo de cosas se hicieran también en colegios porque creo que los niños son muy emponjas en los colegios y en la universidad están más enfocados a encontrar trabajo y a probar y todo eso pero en Estados Unidos también existe la wordpress campus para dar conferencias y talleres y tal y cual en los campus de universidad pero ya te digo eso son iniciativas propias al final el que quiere hacerlo lo hace y al final por eso digo ponte en contacto con tu grupo de mitabo tú saca la iniciativa tú y este la filosofía de software libre es eso es cógelo toma tu iniciativa y si algo te apasiona hazlo y compártelo con el resto porque si tu experiencia es buena haciéndolo en colegios publica pásaselo al resto de la comunidad porque a lo mejor van a coger tu ejemplo y van a seguir el movimiento crea tú el movimiento gracias ¿alguna más? pues si nadie tiene más que decir vamos a tomar un café muchas gracias gracias Rocío